La policía, mediante actividades de registro y control en el sector conocido como El Muelle, incautó durante este fin de semana 120 kilos de pescado, ya que no cumplían con la talla mínima para ser comercializados. En compañía de la UNAP, hicimos actividades de registro y control contra la talla mínima de bocachico y pescado en el sector del Muelle, donde se celebra la incautación de 120 kilos de este pescado, de las cuales fueron, lógicamente, dejados a disposición la autoridad competente. Invitamos a los pescadores a respetar la talla mínima de estos pescados y, lógicamente, cuidar nuestro recurso hidrobiológico. El pescado incautado fue dejado a disposición de la autoridad competente. La policía hace el llamado a los pescadores para que comercialicen este alimento de manera responsable.